Arrancamos a partir del primer día hábil de enero, que sería el 2 de enero, a full con todas las colonias municipales de vacaciones. ¿Cuántas van a tener? ¿A dónde van a estar ubicadas? Mirá, vamos a tener alrededor de entre 25 y 30 colonias de vacaciones que están ubicadas estratégicamente en distintos puntos de nuestra capital. Por ejemplo, en Cuyaya, Campo Verde, en Begrano, en Chíjera, Huayco, y después hay varias también en Alto Comedero. ¿Y las actividades? Sí, las actividades son un poquito más distendidas, porque nosotros durante el año trabajamos sobre las disciplinas deportivas y en este caso es más recreativo que el chico venga a hacer algo distinto, que venga a divertirse, se trabaja mucho sobre lo predeportivo. Nosotros tenemos la ventaja acá en el municipio de contar con natatorios, entonces son piletas, lo que se llaman piletas, colonias húmedas, no son colonias secas. Entonces, todos los chicos tienen la oportunidad de ir a una pileta, sea la pileta del natatorio Miguel Ángel López, que está ahí en la Almirate Brown, o el natatorio Guillermo Poma, acá en la punta del parque, y también se está gestionando el natatorio grande de Alto Comedero. Entonces, en fin, hay chicos que van a aprender a nadar, chicos que van a trabajar sobre todo en las piletas, lo que es ambientación, que van a avanzar mucho, que van a recrearse, que van a ser amigos. Sobre todo, se invita a todos los chicos que vengan a divertirse en la colonia de vacaciones. ¿Cuándo ya abren las inscripciones? Bueno, las inscripciones en la colonia del Parque San Martín empiezan el lunes 17, al igual que la de los otros centros deportivos. La realidad es que, digamos, que la mayor convocatoria, concurrencia de gente es en esta colonia, en el Parque San Martín. ¿Cuándo ya abren las inscripciones?